bienvenidas a miami y no imagínate que te hubiera sido que le tienes que bajar 2 acabamos de llegar al hotel ayer fue un día rough especialmente para hernan hernan tienes unas ojeras mírate las ojeras sí porque no dormiste por eso nos quedamos en el mismo hotel no sé si son de la familia de blogs desde hace años escogimos el mismo hotel se llama de gran beach y acabamos de llegar entonces les voy a dar un mini tour está súper cool porque en realidad se podría quedar más gente aquí esto es un sofá cama entonces los separaron tiene su propio espejito y y también un baño y es un baño completo entonces le dije a ver que él va a utilizar este baño porque tiene menos espacio tengo para que vean el que te vas a quejar el tamaño del zinc que me dieron a mí no necesito para que una referencia me hizo mi mano ok tienes que lavarte las manos de ladito así así otra referencia celular ay ya que quejón no necesitas más mira aquí puedes poner tus productos tus toiletries pero yo te llevo a dar esto a ti carol no tiene sentido que tú agarres el baño más grande hernan que vas a poner ahí coño tu rasuradora que de hecho has estado usando mi rasuradora deja de usar mi rasuradora porque tus pelos me pican dónde está a ver yo quiero ver y hay dos y hay dos televisores incluso miren una tele aquí el minibar ah no no es no tienes mentiroso y yo sé que andas usando la mía amo que haya un espejo completo odio cuando especialmente los de airbnb no tienen espejo completo ay me está llamando mi mami ya ya seguro ya llegaron no eso no es rasuradora aparte si es rasuradora no ese es solo trimmer ve un poquito no me vas a yo no tengo pelos me vas a hacer daño yo sentí una púa a ver verás me sacas ok mis papis me estaban llevando porque ya llegaron y este es mi baño y más que nada yo prefiero la ducha pero este me gusta más porque tengo más counter space para poner mi maquillaje y todas esas cosas así que este es mi baño y ya acá tenemos otra tv una cama king que ya descendió mi gran esposo uy otro au otro closet uy nice plancha porque todo seguro se hizo una sola y un balconcito y tenemos vista al bay y a la playa del otro lado miren y por acá está la playa hermosa mía es el es el aquí aquí habla en español mi mami se olvidó la la insulina entonces dali y yo nos subimos a verla hernán durmió esto no me pierdas es la es la o la de la abuelita ok ok gracias hernán durmió porque no había dormido entonces yo trabajé un poco aquí está el outfit de la noche a ver alis muéstranos tu outfit que guapa que está espérate no 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 aquí aquí tu amiga tu amiga sorry abuelita que ella quería bajar antes de que nos prendan la música otra vez que agarraste para que le enseñas que le dieron es que tiene un poquito como de gas hay un señor cantando está increíble ok dos horas después ya casi se me ve el sol y yo no terminaba de trabajar pero ya lo logramos vamos a caminar un poquito el hotel está súper lindo la verdad tienen ahí hamacas merengueali está emocionada pero qué bola que tiene la piel tan pero tan delicadita que Belu le pone el bloqueador a cada rato cada hora casi y ya está quemada mirenla cuidado los ojos eso no puedes lanzar como la como la nieve no no para arriba te va a entrar eso a los ojos eso solo es para tocar eso good job no le vayas a lanzar mira si ves entiérrate los pies entiérrate los pies esa ok ay qué lindo ese taje de baño está medio chimbita la playa sí está medio chimbita pero creo que es temporada de seaweed o cómo se llaman eso es seaweed algas algas marina ya se pusieron a jugar Belu y yo los vemos de lejitos mira pero agárrate aquí abajo aquí abajo está más mojada ven agárrale a la pilota y es las i como ahí ah 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 y ah 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 Brinca, brinca Yo me río de lo que ella se ríe Gracias Si eres mala Vinimos a comer en el restaurante del hotel Vamos a ver qué tal O sea, por el cabello, dice Sí, sí parece Gracias ¿Quieren algo más que el beef carpaccio? ¿Quieren algo más que el beef carpaccio? ¿Quieren algo más? Oh, eso está bien, ok We're going to get that And then we'll just wait for my mom to ¿Qué es la sopa de la día? Y para ella, ya puedes ordenar ¿Y qué es la quiezo? ¿Estás con la quiezo? Sí, esa es la que está bien Ella está bien No es la quiezo Esa es la quiezo con ella Lo sé, ¿no? Ok, gracias Mac and cheese Perfecto ¿Quieres mac and cheese, Alice? ¿O quieres pizza? Sí, desde allá, mac and cheese ¿Mac and cheese, o qué? Sí, desde acá Mírate cómo estás de esos ojos, Alice Por quitarte el... ¿Te estás viendo? Y eso que le puse, ¿vieron? Lo seguido que le puse, ¿verdad? ¿Quieres filmarle al papi? Mira. Ahí lo ves. ¡Wow! Ahí está el papi y el padrino. Ya nos llegó la comida. Como siempre, nosotros pidiendo demasiado. ¿Viste? Así como mi mami la mitad nomás era de pedir. Y yo me pedí una ensaladita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pasa nada. Es que está volando, esa pues hija. Pero después te damos otra paper. Ay, como come esa princesa. Pero la comida está rica. En ese lugar puertorriqueño, unas cebollitas curtidas que le dieron a mi papi. Mi papi se las hace así. Bien curtidas. Hay una cafetería aquí abajo en el hotel. Miren. Me voy a llevar. Tres, cuatro, cinco, seis. Yo perfecto. ¿Quieres ponerla así para ahora? Ah, perfecto. Sí, sí. De una vez. Necesito encontrar. No hay. ¿Dónde estamos? Por acá. Ahí hay una. No hay una. Acá. Acá hay una. Aquí nos tocó. No hay más. ¿Están usando este? Ok. Ay, cuidado. No muy lejos. Ay. Ay, Dios mío. Nada, nada para acá. Nada, nada. Good job. Good job. Ok, ok, ya. No más. No, sí puedes. Sí puedes, pero no pasó nada. La asustaste, bobo. Solo dile padrino, no así, ya. La trae, la trae. Mis papis ya están aquí. Se rechó. Tú y tus juegos abruptos. Lánzate tú solita, mamá. A ver, la titi te cuenta. A ver. Five, four, three, two, one, go. Sí, a mí también. Alice, no te lances a las gradas. Te puedes. Ok, y sigue lanzándose. Lánzate. Escucha. Escucha. Lánzate recto. Y de ahí, de allá, nadas para acá. Y luego tengo que pegar mi cabeza. Ok, dale. Ven a agarrar tu gorra. A ver. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, go. Recto, recto. Muy bien. Muy bien. Ok, ponte la gorra. Ok, vamos a la playa un ratito, entonces. Dale. Alice, vamos a hacer castillos de arena. Ah, no. Sí. Yay. Ponte la gorra. Ok. Ay, nos traímos toallas, bebé. Quitamos toallas. ¿Acá? No hay. Oh, ok. Dale, ando. Nos vinimos a la playa un ratito. Y yo estábamos riéndonos porque hay parejas que se nota que, o sea, el señor es de 60 años y chamitas de menos de 20. Miren, el clima está hermoso. Lo que el agua nomás no está tan. Ah, pero ¿saben de qué? Hoy está un poquito menos fuerte. Ah, fuerte. Ayer habían full olas. Así que vamos a esperar que no traiga las toallas. Miren quién se decidió a venir. Muéstrame tus tools. ¿Dónde están tus herramientas? Oh, wow. Aquí están. Les open it up. Les open it up, ok. Vamos a abrir. Les open it up. Les quiero hacer que sigas que se va corriendo. Es que ella cambia de... Pero no, aquí no. Vamos a que nos den una mesa primero. Vamos a que nos den una sillita y ahí nos aprendemos a hacer castillo. Se fueron. A Karen no le gusta meterse al agua, pero ve. Por la sobrina, ella hace lo que sea. Y ya se quedó jugando. Nos dieron estas sillitas tan perfectas y curruñes obviamente haciendo amistades. Nos agarró desprevenida el agua. Me doy cuenta. Mira, mira, aquí le botamos así. Y ahí puedes moldear, ¿viste? Mira, entonces ahí le metes... Exacto. Entonces ahora puedes... Entonces se arma más fácil. Ese es para botar agua, sister. Eso no es de molde. Agarra... Ese es el molde, sí. Mira. Aquí vamos a hacer un castillito. Ahí le das la vuelta. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Lo haces? Sí, lo haces. Sí, lo haces. Sí, lo haces. Ok. Y aquí si necesitas más agüita, aquí, ahí ven. ¿Listo? Bótale más. Bótale más, pues hija. Eso. Y agárralo mojado. Déjale, voy a poner más bloqueador. Con Belu y... Él. Recién comencé a filmar. Oh, my God. Yo no sé si estoy... No. Les había dicho que el agua está completamente diferente. ¿De ayer? De ayer. Está buenísimo. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. No sé si ven a Belu y a Alistán allá. Ay, verdad. El agua está limpiecita comparada a ayer. Ayer estaba café. Padrino. Ay. Justo te despertaste. Todos están dormidos. Mis papis están allá. Nos vamos a cambiar para ir a comer. Ay. Yo les acabo de editar un reel. Subí una foto. Respondí e-mails. Te felicito. Mientras todos durmían. Chócale. ¿Estás de vacación? ¿Y tú? No. Yo no. Yo no estoy de vacación. Ali está out. Miren la de andar jugando. Tanto. Ayer no durmió. No, pero que ya la siente. Ah, verdad. ¿Y a qué hora se te despertó hoy? A 18. Ah, en serio. 12 horas durmían. Entonces creo que nos vamos a ir a cambiar para ir a comer. Porque a mí ya me está dando hambrecita. ¿A ti también? ¿Qué hora es? 4. 4. Lego. Vamos. Están dormi... Ah, ya se han despertado. Justo ahorita se ha despertado. Está buenísima para comer. A ver. Vuelve. Vuelve. Vuelve para ver. 3. Ay, qué rica. Arepa que se come mi preciosa. Esa dale. Rica. Es que la de mi padre no es mejor. Rica, rica. ¿Qué tal está la empanada? Buenísimo. Ya la hechado. ¿Pero probaste con todo? ¿Cómo es de eso? Este es de maíz, pa. Es dulce. Es dulce. Sí. Ajá. Ajá. A mí como me encanta el choclo. Eh. Mira. Oh, wow. Son demasiados. Son los coditos. Wow. Mira, 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 cómo va. Alza. Y Ali comiendo su arepa. Feliz de la vida. Oh, wow. Son bastantísimos. Sí. Como de mañana nos estábamos desayunando y acá fue un señor en moto. Haciendo malabar. Malabar. Y a todo volumen. Yo le digo, ven, fírmale. Ay. Estos shops están hermosos. Súper recomendados de venir si es que vienen a Miami. Aunque no vengan a comprar, si vienen a caminar, está súper, súper lindo. Para qué. Acabamos de hacer algunas compras para Blossom de unos pedidos que teníamos. Entonces aprovechamos a darnos una vuelta por acá. Miren esto. Miren esto. Estás a tu padrino y tu títica para tomar sus ojos. Bye. A ver, toma. Ya estamos en el bautizo. Estaba en el bautizo. Bueno, ya salimos del bautizo. Miren qué hermoso el vestido de Bel. Sí, está bien. Ok. Ah, lo tomaste. El calor está fuerte. Sí, ahora me alegro de haber. De haberle visto el short. Ya vamos, ve, vamos a comer. Vamos a hacer. Buen trabajo. El calor está demasiado fuerte. Eso baja las ventanas. Sí, baja las ventanas, ve. Acabamos de salir del bautizo. Estuvo súper lindo. Incluso la misa en español. Que me encantó. Hola. Hola. Camarón con cola. Y ahorita vamos a la casa de los. Ok. A casa de los papás. ¿Dónde? La primera dirección que te di, exacto. Menos mal llegamos con tiempo. Porque yo inicialmente le había dado la dirección, Hernán, de la casa de ellos. No de la iglesia. Pero la iglesia ha estado cerquita. Entonces como que llegamos. Está un calor y yo estoy con manga larga. Está un calor y yo estoy conmigo en la iglesia. Vamos a ver. Espera más.